Muy buenas a todos, aquí estamos, nuevo vídeo de GTA V Online, un vídeo en el que hoy os voy a enseñar cómo quitaros la recompensa y poneros el modo pasivo teniendo recompensa, ¿de acuerdo? Para, bueno, esto sirve para los capullos que siempre van detrás vuestro, intentando quitar la recompensa y tal Bueno, como estáis viendo, han puesto una recompensa al personaje y nosotros no podemos activar el modo pasivo, ¿de acuerdo? Como estáis viendo aquí, pues no podemos activarlo ¿Qué tenemos que hacer para esto? Pues tenemos que irnos a pausa, GTA Online y cambiar personaje, ¿de acuerdo? Una vez que hayamos seleccionado esto, pues nos cogemos y nos vamos con nuestro segundo personaje Si no tenéis segundo personaje, os recomiendo que lo hagáis porque este no es el único truco que se hace con un segundo personaje, hay más, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya lo tenéis ahí, solo hacéis el tutorial y ya lo tenéis Cuando estéis con el segundo personaje, pues simplemente tendréis que activar activar el modo pasivo, ¿de acuerdo? Una vez activo, cogemos y ya está más o menos el truco hecho, ¿de acuerdo? Simplemente tendremos que volver a pausa, GTA Online, cambiar personaje Y nos vamos con nuestro personaje principal, con el que queramos tener, bueno, con el que queramos jugar, ¿no? Pero que tengamos recompensa y esté el modo pasivo activado De esta forma, pues los cabrones estos que vienen detrás tú y yo diciendo ¡Hostia, que tienes recompensa! ¡Que tienes recompensa! Sí, los cojones me vas a quitar tú la recompensa que tengo yo, chaval Así que nada, ya estáis viendo que, bueno, aquí pone desactivar modo pasivo Y todavía seguimos teniendo contraseña, recompensa, perdón Y bueno, pues la verdad es que es un truquillo bastante, bastante útil La verdad es que, bueno, pues sirve muchas veces para eso que os he dicho Que vienen detrás vuestro Y así que nada, pues dad las gracias a Iván Forever por dejarnos este vídeo Ya que, bueno, pues ya si no lo sabéis, mañana subiré un vídeo informando de lo que ha pasado Y nada, ya sabéis, like favoritos, suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!